Muy pero muy buenas, les doy la bienvenida a una nueva rutina de abdominales, cortita, intensa, sin equipamiento, únicamente vamos a necesitar un mat, una esterilla de yoga o algún lugar cómodo donde recostarnos. Los voy a estar guiando, son rutinas en vivo, como todas las demás rutinas que van a encontrar en el canal y como por supuesto las rutinas que van a encontrar en nuestro gimnasio online, ya saben debajo del video les dejo el enlace para que puedan acceder al periodo de prueba totalmente gratis. Son 6 ejercicios, 25 segundos de actividad y 10 segundos de descanso. Yo los voy a ir guiando, voy a hacer el entrenamiento junto a ustedes. No es necesario calentar, podemos empezar más bien suave, pero es una rutina que en sí puede servir como parte del calentamiento antes de otra rutina principal o directamente como una rutina única para trabajar toda la zona del abdomen y en sí todo el núcleo de nuestro cuerpo. Vamos a empezar, ya tenemos aquí el temporizador. Bien, vamos, vamos a empezar con los... hago una pierna, los B6. Uno bastante complicado para empezar, no se preocupen si no pueden estirar la pierna por completo, porque yo tampoco la estoy estirando por completo. Vamos, les prometo que este es el primero en cuanto a coordinación, el único complicado, el resto son más fáciles. Y descansamos. 10 segunditos. Ahora vamos con abrazos de rodillas. Vamos, son 10 segunditos de descanso entre cada uno. Nos vamos posicionando, tiramos las piernas por completo y abrazamos. Tiramos y abrazamos. Hacemos de manera controlada. Son 25 segundos. que se sienta al máximo el abdomen. Ya deberían sentirlo bastante activado. Cuidado con la espalda baja cuando estiramos las piernas. Mantengan todo el tiempo la tensión. Bien. Siguiente ejercicio. Vamos con bicicletas. Respiramos profundo. Vamos. Tocamos codo con rodilla. Yo sé que ahora parece mucho. 10 segundos de descanso, pero van a ver que a partir de las siguientes rondas ya se nos va a quedar corto. Vamos. Exhalamos cada vez que tocamos una rodilla. 3 segundos. 2. 1. Bien. Vamos con los pajaritos. ¿Qué es este ejercicio? Ponemos las piernas de esta manera o si podemos las estiramos por completo y podemos hacer así o ponemos los brazos al costado y hacemos de esta manera. Tensión constante en el abdomen. Piernas lo más estiradas posible. Cuello neutro o el mentón hacia adentro. Vamos. Se va sintiendo con todo. Bien. Seguimos. Vamos con los típicos crunches. Ya lo produce los abdominales de toda la vida. Vamos. Tratamos de hacerlo controlado. Mantenemos la tensión. No hacemos fuerza con el cuello. Acá no importa la cantidad de repeticiones. Ya lo vamos a ver la calidad de las repes. 2. Ya tengo el abdomen encendido. Bien. Y nos queda una plancha. Como último ejercicio de esta ronda. Una plancha con rodillazos. ¿Qué significa esto? Nos ponemos en la posición y llevamos rodilla a codo. Vamos, vamos, vamos. Ya terminamos la primera ronda. Rutina ideal para hacerla varias veces por semana. Un poquito más. Bien. Descansamos 30 segundos. Vamos a hacer dos rondas más. Aprovechen para descansar. Mucho cuidado con tomar líquido. No tomen demasiado líquido porque estamos trabajando justamente toda esta zona. Ya saben, son 25 segundos. Son largos. Vayan a su propio ritmo. Traten de hacerlos 25. En todo caso, hagan menos repeticiones, más despacio. Pero mantengan el mismo tiempo que yo. Vamos a empezar de nuevo con el más difícil, que a mí también me cuesta. Los B-sit a una pierna. Nos acostamos. Vamos. Fuerza en el abdomen. Si hay que flexionar la rodilla lo hacemos. No pasa nada. Vamos, vamos, vamos. Últimos segunditos. Tres. ¡Uf! ¡Uf! ¡Lurísimo! Vamos con los abrazos. Descansamos. Aprovechemos dos segunditos entre medio. Vamos. Empezamos abrazados. Estiramos. Abrazamos. La máxima tensión la van a sentir cuando las rodillas lleguen al pecho y cuando las estiren por completo. Otro lado. Si no pueden estirar por completo, lleguen hasta la mitad. No hay problema. Última. ¡Uf! Bien, bien. Buen trabajo. Vamos. Siguiente ejercicio. Bicicletas. Como verán, no requerimos nada de espacio. Estamos siempre en la esterilla, en el mat de yoga. Atrabajamos un poquito más los laterales. Estas rutinas no fallan. Está quemando, está quemando. Aguante. Resistan. Bien. ¡Uf! ¡Qué intensidad! Vamos con el siguiente. Los pajaritos, como ya les digo. Ya saben, lo hacen de esta manera, o con piernas estiradas. Pueden hacer esta variante, donde intentan tocarse los pies. O, aleteando. Como su nombre lo indica. Pajaritos. Traten de extender piernas, juntarlas. Y mantener la tensión. Vamos. Un poco segundito. Cinco. ¡Uf! Bien, ya casi estamos. Dos más. Vamos con los crunches. Quiero buena técnica. Cuidado en el cuello. Enfóquense en el abdomen. Vamos. Probablemente sientan mucha tensión cuando estén relajando. Y se vayan hacia atrás, es normal. Pueden mantener un segundo en la parte alta. Un poco más. Y vamos con la plancha. Vamos. Ya casi terminamos la segunda ronda. Podemos quedarnos ahí, o si pueden seguirme, hacemos con rodillazo, un poquito más difícil. Así también trabajamos los oblicuos, la parte lateral del abdomen. Vamos. Vamos, vamos. Respiración constante. Rechazamos el suelo con los brazos. Buena posición, buena técnica. ¡Uf! Bien. 30 segundos de descanso. Aprovechen, respiren. Ya saben, si quieren continuar, pero están muy cansados, muy cansadas, le dan pausa al video y descansan unos segunditos adicionales, no hay problema. Esto sí que va a doler los siguientes días, se van a acordar de mí. Pero bueno, les aseguro que van a tener muy buenos resultados si lo acompañan con una alimentación acorde, que también les ayude a disminuir el porcentaje de grasa corporal. Bien, vamos con la última ronda. Vamos con los One Leg Best Seat. Uf, ya esta altura cuesta muchísimo. No se preocupen tanto por la técnica perfecta. Como verán, yo tampoco los hago perfectos, pero mientras se sienta el trabajo en el abdomen está bien. Una más. Una más. ¡Uf! Bien. Vamos. Seguimos. Abrazos. Empezamos en esta posición. Va. Mantengan el ritmo, la concentración. Todo el tiempo enfóquense en la zona abdominal. Espalda siempre pegada al suelo. Vamos, un poco más. Última. Bien. Vamos con las bicis. La bicicleta. Ponemos en posición. Va. Traten de estirar por completo su pierna. Y de tocar la rodilla en especial, que es donde más trampitos solemos hacer. ¡No! Un poco de tocar ya. Vamos. Un poco más. ¡Uf! ¡Wow! ¡Brutal! ¡Tremenda rutina! ¡Ya casi estamos! ¡Nos quedan poquitos ejercicios! Vamos con los pajaritos. Vamos Si esta rutina les está costando demasiado No se preocupen En la medida que la vayan repitiendo Con el pasar de las semanas Que es lo que recomiendo Implementarla varias veces por semana Van a ir notando como vas mejorando la resistencia Y la fuerza Vamos, un poco más 3 segundos Bien, nos quedan solo los crunches Y la plancha Bien, ya casi estamos Vamos con los crunches Siempre cuidado en el cuello Los brazos únicamente acompañan No tienen que agarrar el cuello Y ya estamos Solo queda la plancha Últimos segunditos Nos ponemos en posición Va Habrán notado Pasaron muy pocos minutos Y ya tenemos el abdomen Totalmente trabajado Vamos, resistan Últimos segundos 5 3 Lo logramos Enhorabuena por haber llegado al final de la rutina Como siempre me encanta leerlos Déjenme un comentario para saber si la utilizaron Como rutina principal Como parte de un calentamiento Como finisher Quizá la utilizaron al final De otra rutina principal Es ideal para combinarlas con otras También con otras rutinas que tenemos en el canal No se olviden chequearlas Como siempre pedirles el me gusta Para que podamos llegar a más personas Y ayudar a transformar el físico de más personas Y si todavía no están suscriptos Suscriptas Háganlo Denle clic al botón Y activen la campanita Que todos los lunes Y todos los jueves Van a encontrar nuevas rutinas en el canal Espero que hayan disfrutado de la rutina Tanto como yo Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!